Presidente, le quiero consultar acerca de los créditos que fueron anunciados, que los bancos no están entregando a las pymes. Entonces, la pregunta en concreto es si está previsto algún tipo de política, algún tipo de anuncio en los próximos días para resolver este problema que tanto preocupa a los pequeños y medianos empresarios. Yo tengo la impresión que lo que pasó ahí, Silvia, es que hay una serie de requisitos que cumplir para tener el crédito. Uno de los requisitos es contar con la garantía del Estado, del fondo de garantía recíproca que el Estado tiene. Según me dijo Ignacio de Meriburon, que es el Presidente del Vice, que es el que más actúa dando esas garantías, la semana pasada, no, perdón, el miércoles, martes o miércoles, teníamos casi 100.000 empresas que ya el Estado le había dado la garantía para que vaya al banco a pedir su préstamo. Así que yo creo que eso ya se está activando adecuadamente. Hubo este problema que muchos fueron sin pedir previamente la garantía del Estado. Ahora ya la tienen y yo supongo que los bancos van a ir entregando los créditos como corresponden y yo creo que eso va a quedar resuelto esta semana.